Poder tener este programa que de algo sirve a nuestra comunidad, un programa con mucho cariño, con mucho profesionalismo que tratamos de hacerlo y más que todo dándole una información correcta a la comunidad de dónde sale, o sea, de dónde es realmente la información. Por ejemplo, si estamos hablando de la ciudad del Doral, pues tratamos nosotros de que encontrar alguna persona de la ciudad del Doral que nos pueda dar una información correcta para no crear comentarios que no son correctos o figuraciones a nuestra comunidad. Y eso se debe a que hay muchísima gente, dueños de negocios de la empresa privada, de que nos ayudan a poder mandar este mensaje a nuestra comunidad a través de las ondas radiales. Gracias también a Radio Luz Miami, a Radio La Poderosa, a Kingdom Radio, todas esas emisiones, Cadena Azul, todos están realmente colaborando para que nosotros podamos transmitir y a la comunidad. Yo, por ejemplo, Noelia Ramos, a la abogada Noelia Ramos, que ha participado activamente durante muchísimo tiempo, a Rudy Guerra, que siempre ha estado también ayudándonos, a la señora Ana, Ana Tey, la señora Ana Tey, que siempre ha colaborado también. Todos ellos han participado de una forma u otra, a lo mejor no delante de los micrófonos o en vivo, pero sí han hecho posible que nosotros podamos llegar a nuestra comunidad. Eso también con muchas escuelas, como es South Florida Institute a Gustavo Córdoba, que no solo este año que pasó en pandemia, pero ahí es donde realmente vimos el apoyo tan grande a la comunidad, que ellos sin tener una seguridad, sin tener que nosotros ayudáramos a que entraran alumnos a las escuelas, a los institutos, pues ellos siguieron colaborando con nosotros para que nosotros pudiéramos pagar a la radio el servicio que nos están brindando. Así es, bueno, realmente es importante siempre agradecer a cada uno de ustedes. Les mandamos un saludo también a las personas que están conectadas en Instagram, en Facebook y también por nuestro canal de YouTube, que siempre esos comentarios y todo eso que ustedes nos dicen, de verdad que lo apreciamos muchísimo y lo ponemos en práctica porque cuando ustedes nos escriben y nos dicen, mira, tengo esta situación, quiero que la consultes o vamos a exponer este tema que de pronto es de interés general para la comunidad o mi situación, o mi situación le puede estar pasando a otra persona. Cada situación de esas que ustedes nos ha dicho nos ha dado la oportunidad de enseñar a muchas personas a poder llevar y también solucionar muchísimos problemas, no tan solo no legales, sino también personales, sociales, laborales, que nos enriquece muchísimo cuando usted nos dice, gracias por su orientación porque de esta manera pude resolver esta situación que tenía, este problema o cualquier inconveniente surgido. Y de verdad que eso vale muchísimo el que después nos digan o que nos encontremos por ahí nos digan, justamente cuando ustedes estaban hablando de eso y estaba pasando por una situación y mira que por lo que dijo el abogado o por lo que dijo el doctor o por lo que dijo la persona que ustedes tenían ese día en el programa, yo pude tener como una luz, una orientación y surgí de otra manera el problema. El 6 de enero, si Dios quiere Wendy, volvemos otra vez a los estudios de La Poderosa Cadena Azul, yo creo que hemos hecho un trabajo y estoy agradecido de Marilyn, de la gente allá en los estudios, de Pilar, de Yuma, que hicieron posible que este problema que se causó lo pudieron manejar de una forma tan correcta, de una forma tan perfecta para poder seguir llegando a nuestra comunidad. Yo creo que lo más interesante es dar gracias, Wendy, por toda esa labor y por ese crecimiento que nosotros a manera, y lo digo a manera personal, hemos ido aprendiendo con esta pandemia. Porque no solo ha sido de cuestiones trágica, sino que también han sido de algún aprendizaje muy grande donde nos ha compenetrado con nuestra comunidad. Nosotros creíamos que no íbamos a poder hacer ni un solo evento y gracias a la colaboración de muchísima gente, Wendy, nosotros pudimos lograr distribuir comida, no solamente en el Doral, sino que en Medley y también en Hialeah. En la Ciudad del Doral, la colaboración de los representantes, que fueron el alcalde, los comisionados que estuvieron presentes, el staff completo de la Ciudad del Doral, donde estábamos distribuyéndole comida a las personas, a través de la ayuda que nos dio Fancher, y también la senadora hoy, Ana María Rodríguez, que colaboró muy de cerca con la comunidad para poder, ese gran evento el día 12 de mayo, que lo pudimos llevar a cabo. Luego, en el mes de junio, estuvimos en Medley, con la colaboración del alcalde Roberto Martelli, que estuvo colaborando a Lili, a Gemma, a todos, al esposo de Gemma, a Gustavo, a todos ellos que colaboraron. Y que desinteresadamente, Wendy, porque Gemma, Lili y el esposo de Gemma, también colaboran con la fundación de ellos a los países como Nicaragua, como Honduras, que están pasando otro tipo, aparte de la pandemia, otro tipo de problemas y están llevando comida, están llevándole cosas de primera necesidad, que una de las cuales de ellos recogen dinero, compran el producto para poderlo distribuir, para evitar, me imagino, esa burocracia que existe en la entrada del gobierno de Nicaragua, o el gobierno, otro tipo de gobierno, para poder darle ese apoyo a la comunidad. Y ellos los hacen desinteresadamente. Y nosotros, unidos con ellos, pudimos lograr a la ciudad de Medley, llevar muchísima comida. Creo que fueron 200 o 200 y algo. Casi 250 bolsas. De bolsas que se distribuyeron ahí. En la ciudad de Jallalía, estuvimos gracias a los señores que fabrican el pan. Europan USA. Europan USA, que nos estuvieron colaborando. Cantidad de pan, Wendy, para distribuirlos con ellos. A Sambor's, a Sambor's Restaurant, Sambor's Restaurant que colabora con nosotros para la comida. Y estuvimos en Jallalía distribuyendo eso. En vez de hacer un solo evento, que era el que estábamos acostumbrados a hacer en el mes de mayo, hicimos tres. En el mes de, para regalarles la mochila a los jóvenes, un poco difícil por la situación, la incertidumbre que existía, que no sabíamos si iban a regresar en, 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 en agosto o iban a ser virtual. Son, nosotros lo fuimos poniendo y hasta el mes de noviembre que pudimos hacer lo de, lo de la entrega de los pavos junto con las mochilas. No con la cantidad que anteriormente podíamos distribuir, pero sí haciendo que los jóvenes puedan tener algo y estar activos en nuestra comunidad, Wendy. Y en el, en el mes de, de, de diciembre poder entregarles esos juguetes a los niños. No hemos parado de hacer la, la función que nosotros o nuestra, nuestra función de hacerlo. Lo único que siento es que hemos tenido que alargar un poco más el proyecto de poder hacer el centro donde queremos ayudar a los jóvenes a rehabilitación. Porque no solo el problema de la pandemia, Wendy, existe ahora en este momento, existe el problema de la droga, existe el problema de las muchachitas jovencitas que desertan de las escuelas. Hay mucha deserción. Hablamos mucho de la forma de que los muchachos sigan en la escuela, que sigan participando. Pero imagínate un joven que no tenga apoyo en su casa de ningún tipo y que deserte por problemas de no poder comprar un libro o por no recibir apoyo en la casa. Eso nosotros podemos ayudar, podemos colaborar y eso se ha visto como un poco tronchado. Hay muchos problemas a nivel de, del condado, a nivel de la ciudad. Imagínate que aquí nos pusieron, que no nos hemos vuelto a acordar porque tenemos problemas mucho más grandes, pero el de los TOL, el que siguen funcionando y que nosotros, mira, a mí me han llegado una cantidad de business, Wendy, de la parte de los TOL y que uno no ha tenido ni tiempo, ¿no? Para poder examinar la parte de cómo le vamos a hacer porque después de la pandemia viene o tenemos con los problemas que nos han traído nuestros políticos al hacernos los, los, los caminos rápidos que han hecho de nosotros, güey, donde cuestan desde un dólar hasta, te puede llegar hasta veintinueve dólares un, un, un problema de estos. Es importantísimo el programa que nosotros tenemos cuando tú traes gente al, al programa o podíamos invitar a personas preparadas para que hablaran del tema con, 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 o nos dieran una explicación con mucho, sin nosotros meternos en la parte política ni cabildear y ayudamos a hacer muchas cosas correctas, a ayudar a la comunidad a aconsejarla porque no. No, claro. No, claro. No estamos diciendo. Una orientación. Una orientación de lo que sucede. Si tú votas por un político que no, nosotros como, como, como teniendo un poquitico más de conocimiento, no podemos incitar a la persona a que voten por algo nada más para que, que tomen posesión. Bueno, fíjate tú que yo lo decía a, en el mes de septiembre y octubre, cuando estaba en campaña y que yo abiertamente decía que votaran por, eh, el señor J.C. Bermúdez, por la señora Mariaca y por el señor Oscar Puy. Sí. ¿Por qué? Porque todas esas personas que estaban, eh, lanzándose, eh, realmente, si tú te fijas, todo el mundo ya se desapareció. Ahora ya le da miedo, a todo el mundo le da miedo la pandemia, a todo el mundo está, todo el mundo está guardado. Y eso se debe a que ellos creen que tenían intereses o hay intereses que podían salir económicamente beneficiados y no lo lograron. El pueblo es inteligente y la obligación de nosotros es orientar a la comunidad, decirle a la comunidad, mira, esto no está correcto. Estas personas no son las indicadas para que estén con nosotros, a que nos estén ayudando a dirigir o que nos estén dirigiendo a nosotros. Entonces, esa es la labor realmente de TFKM, porque, eh, lamentablemente, Wendy, en estos momentos, eh, nuestra comunidad, a la forma como está, necesita mucha orientación, Wendy. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer a través de este programa. Este programa, Wendy, se empezó a realizar desde no cuando empezaron las campañas ni cuando empezó la pandemia. Este programa yo recuerdo que lo hicimos a partir de octubre 11 del 2016. Octubre 11 del 2016 empezamos a transmitir o empezaste a transmitir en este programa de una manera correcta. So, esto no quiere decir que tienes, eh, que tienes tres días o cuatro días de estar anunciando, o estar, eh, informando a la comunidad. Es una información sana la que tú das a través de este programa, Wendy. Así es, y es muy importante también tener en cuenta, eh, el apoyo que hemos recibido de otra. Es bonito, eh, llegar a este punto después de casi 11 años de estar como fundación acreditada en el sur de la Florida. Es importante saber cómo ya recibes el apoyo también de otras organizaciones porque ven la misión. Ayer estuvimos recibiendo una donación de juguetes que agradecemos al Rotary Club de Doral, donde nos dieron unos juguetes que vamos a utilizar para la próxima jornada de todas las actividades que vamos a tener para el 2021. Y es bonito el gesto que ellos tuvieron del interés de llamarnos y de donarnos esos juguetes porque realmente saben que nosotros los donamos, hacemos actividades productivas para la comunidad y que de verdad sí llegan a las personas que lo necesitan. Y agradecemos nuevamente al Rotary Club de Doral por incluirnos en su jornada de donación de juguetes. Eh, lo, lo más interesante, Wendy, eso que está, de dar gracias, es de que, acuérdate de esa frase que nosotros, eh, siempre hemos utilizado, que dice que juntos somos más. Y podemos lograr grandes cosas y podemos lograr grandes cambios y en esos grandes cambios se debe a que hay muchas personas que nos están ayudando porque ven que la labor que nosotros hacemos es una labor real, no una labor de que nosotros colectamos los juguetes y que después los juguetes, eh, lo utilizan para otras cosas. O hasta, fíjate tú que hay veces que yo conozco gente, Wendy, de, de, de que tienen fundación y no, no es por, por criticar ni nada de esa parte, que las tienen guardadas porque no las, no, y hay veces que el niño, eh, hace sonreír a un niño cuando tú le das un tipo de ayuda. Pero la misión de nosotros realmente no es nada más en los juguetes, eh, la misión de nosotros es en la parte educativa. Y cuando tú ves esas, esas universidades, cuando te dicen, bueno, manda el alumno para acá para ver en qué, de qué forma lo podemos colaborar para poder que este muchacho o esta persona pueda estudiar, eh, esa es una de las cosas. Otra de las cosas, Wendy, es de que las empresas privadas, para nosotros poder manejar este magazine que sale todos los meses, Wendy, eh, no se debe, eh, no se puede hacer nada más. A través de la imprenta. La imprenta tiene una misión que es muy grande, que es ayudarnos a la impresión, pero nosotros tenemos que colaborar con la distribución, tenemos que colaborar con la difusión de, de lo que nosotros tenemos escrito en ella. Entonces, aquí, gracias a la colaboración de nosotros, gracias a la colaboración de la empresa privada, gracias a la colaboración de YBC, nosotros no cobramos absolutamente nada, ni por ponerte en la portada, ni tenemos ningún tipo de lucro, de ninguna, ni nos tienes que entregar una cantidad de dinero para hacerlo, ni nada de esto. Bueno, esta, esta fundación es realmente sin fines de lucro. A mí me han llegado invitaciones donde dicen, mira, Giovanni, estás, ganaste para que te podamos dar un premio. Y el premio es que puedas escribir, eh, no sé qué, de la fundación, pero, eh, tienes que hacer un pago de mil seiscientos dólares para poder estar en, 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 haciéndose. Entonces, nosotros no estamos buscando ningún tipo de beneficio de querer cobrar a una persona para que la podamos publicar. Estuve en una ocasión, una persona que pusimos en una portada y que me preguntó hace como tres años, eh, 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 vino para acá la persona muy colaboradora con nosotros, eh, y me dijo, bueno, Giovanni, hay mucha gente que nos han, que me han dicho de que yo puedo estar en la portada, pero, eh, que tengo que hacer una donación de tres mil quinientos dólares. Jamás de los jamases hay ciento tres, perdón, ciento siete ediciones. Vamos para la ciento ocho. Vamos para la ciento ocho. Y jamás hemos pedido un dólar, Wendy, un dólar para que se ponga una persona en la portada. ¿Por qué? Porque no creo que esa sea la labor de la fundación. Lo que nosotros hacemos en la radio, nosotros no es obligación, porque yo no te puedo, yo no me puedo comprometer contigo como dueño de negocio a decirte, mira, este, Felipe, si tú me das, eh, qué sé yo, una cantidad de dinero para que nos ayudes a pagar la radio, un espacio en la radio, nosotros te vamos a garantizar que tú vas a vendernos. Esto se hace de una manera de colaboración, de para poder participar y llevarle a nuestra comunidad, que tanto beneficio le da a los dueños de negocio, eh, llevarle una información correcta a la comunidad. Sí, eso es súper importante y también, eh, muchas personas de pronto de las que nos conocen o que recientemente se han incluido en todas nuestras actividades, no tienen de pronto en claro de qué se trata el proyecto que en el dos. Gracias.